¡Qué hola chavales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a ver Jingle Bells, una canción emblemática de Navidad. Y ya saben que si quieren aprender esta y cualquier otra rola que ustedes quieran lo pueden hacer en la mejor aplicación para aprender piano. Flowkey es la opción. Aquí abajo las ligas, vamos a darle. Ahora les vamos con la melodía. Mi, 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 sol, do, re, mi. Ok, eso lo vamos a acompañar con el acorde de do en la mano izquierda. Puede ser este o puede ser de preferencia este que es en segunda inversión que empieza en sol, do, mi, entonces. Lo pueden tocar así alternado como lo estoy haciendo o pueden dejar en el acorde puesto. Como ustedes, él les facilita y además, bueno, alternado suena un poquito mejor, suena más armonioso. Ok, por ejemplo aquí vamos al Fa. Ok, lo que hice acá fue, después de irme al Do. Me fui a Fa Mayor. Ok, después otra vez al Do, me regreso y luego al Sol. Ok, voy a hacerlo muy lento. Al Fa. Y de nuevo. Y de nuevo. Aquí el final es Sol, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa, Re. Y terminamos en Do. Ok. Vamos a hacer esta última vuelta muy lento. Y luego. Fa, Re, No. Listo. Perfecto chavales, espero que les haya gustado este gran tutorial. Y ya saben que si quieren sugerirme cualquier otra rola lo pueden hacer a Chris Alba Oficial en mi Facebook o mi Instagram. Nos vemos en el siguiente tutorial.